Hace 5 años subí lo que era un video donde prácticamente daba un tour en lo que era mi negocio en Estados Unidos. Actualmente yo me encuentro en Guatemala, esa es otra historia de por qué paré acá, pero me gustaría enseñarte una pequeña evolución en lo que es prácticamente la sistematización de cómo llevamos la organización en nuestro taller actualmente. Y con esto te puedes dar algunas ideas que las puedas implementar en tu taller y te puedan ayudar a volverte un poquito más eficiente y así poder controlar de mejor manera las cosas. Con esto no estoy diciendo que esto es así y esto es la mejor organización del mundo. Todavía sigo trabajando todos los días porque esto se mejore y poderlo de cierta manera tener todo organizado y sistematizado como yo quisiera, pero creo que esto va a ayudarte grandemente. Si tienes problemas en dado caso de delegar o te cuesta delegar o te cuesta tener un equipo de trabajo o simplemente darte más ideas para poder ir mejorando en tu taller. Así que bienvenidos a un video más. Y por si eres nuevo en este canal, mi nombre es Edgar Aguirre y cuento con más de 15 años de experiencia en lo que es el negocio de celulares. Prácticamente yo comencé mi negocio como a los 19 años más o menos y luego migré a Estados Unidos. Tuve tres negocios de reparación de celulares en Estados Unidos y hoy me encuentro de regreso en mi tierra, en Guatemala, donde también estamos empezando una nueva marca de talleres de reparaciones que se llama iFix Place. Entonces, conozco un poquito el mercado. Hoy actualmente, pues, lo que es mi trabajo ha cambiado un poco. Tengo otras fuentes de ingreso como la plataforma, Yo Reparo Academy, dar capacitaciones, herramientas y también lo que es el taller de reparación. Y por eso actualmente, pues, estoy manejando lo que es algunos de mis negocios desde acá. Pero vamos, te voy a dar un tour de cómo estamos actualmente en iFix Place, Guatemala. Ok, entonces, bienvenidos. Le vamos a dar un pequeño tour. El taller actualmente lo tenemos ubicado en un área que no es como comercial, es como más residencial, pero muchas veces, pues, no importa el área en donde estén. Me refiero a la ubicación, siempre y cuando, pues, hagan un buen trabajo en el marketing para que la gente venga. Primero tenemos una pequeña salita acá. Esta, pues, como es una casa, entonces la estamos adaptando. Esta es una pequeña como recepción. Las personas entran. Y luego, pues, se les invita a pasar a lo que va a ser el área de recepción. Donde, pues, acá está Maybelline y está también Noemi. Donde tenemos una pequeña salita, ¿ok? Ya les voy a enseñar ahí un poquito. En esta salita, pues, los clientes entran. Y, pues, aquí se les ofrece a pasar adelante. Que se sienten. Y que se les ofrece, pues, en dado caso algún café o algo de agua. A mí me gusta casi siempre, hemos dicho, de un buen servicio al cliente. Entonces, lo que queremos es que se sienten. Y entonces, alguna de, en este caso, de las personas que están en recepción, viene aquí a pedirle lo que son los datos a lo que es el cliente para empezarle a llenar lo que es la factura. Entonces, acá en recepción, pues, tenemos... Es bastante sencillo, ¿verdad? Ya todos saben, yo utilizo lo que es Sammy. ¿Ok? Sammy Web es lo que actualmente estamos utilizando para llevar todo el control de lo que son los clientes. Actualmente, pues, no voy a hacer un video tan, tan informativo de Sammy porque ya hemos hecho varios en mi canal. Pero cuando un cliente ingresa, entonces, vamos, le pedimos sus datos, que él esté sentado, que el cliente no se me mueva mientras disfruta de agua, un cafecito, le tomamos su nombre, número de teléfono y qué problema tiene, en este caso, el dispositivo. Y entonces, se procede a llenar lo que es la orden en Sammy. Donde se le prueban... Depende que tenga el teléfono, se prueban todas las funciones, etcétera, 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 ¿verdad? Cuando ya está lista la orden, entonces, se le da la orden al cliente para que éste la firme. ¿Ok? Aceptando las políticas de garantía, una, y aceptando, por ejemplo, si el teléfono está quebrado a la parte de atrás, si tiene algunos rayones, etcétera, etcétera. Todo este proceso lo hacemos gracias a Sammy, ¿verdad? Entonces, Sammy, por eso lo hemos ido puliendo poco a poco porque hemos querido, como, tener prácticamente el taller bien sistematizado. Luego les vamos a estar enseñando algunas tomas acá de la recepción. Acá simplemente tenemos una computadora normal, un escritorio bastante cómodo, dos monitores, una cuenta para etiquetas y una impresora que está más adelante. Yo utilizo una plataforma que se llama Mercatelli para llevar la comunicación con mis clientes. Eso me permite tener como a cinco usuarios dentro de Mercatelli y eso me permite como llevarle un seguimiento a lo que son los clientes como mensajes programados. Yo puedo estar revisando cómo se están atendiendo y se les puede dar un seguimiento y también lo podemos hacer desde el teléfono. Entonces, una vez ingresado esto, pues el cliente se va y ya esto queda con nosotros, el teléfono. Ahora bien, este teléfono se le asigna a un técnico. Entonces, acá para que vean un poquito, pues tenemos cafecito, agua y algo para que en este caso los clientes se sientan bastante cómodos. En la parte de acá tenemos las oficinas que están para arriba y este de acá es un estudio que lo ocupamos en Yo Reparo Academy. Y la puerta esta que va para allá, pues da para una cocina, que eso no tiene nada que ver. Tenemos un baño para clientes y luego se viene a lo que es el taller. Aquí muchos conocen al crack Manuel. Por ahí está Manuel. Y por acá también tenemos a alguien que está aprendiendo ahí. Se llama Carlos. Lástima su playera del Real Madrid, pero bueno. Una vez allá en secretaría se le asigna a un técnico. Acordémonos que Sammy... Sammy pareciera como que es video publicitario de Sammy, pero pues yo soy parte de Sammy y por eso me gusta hablar mucho de eso. Cuando se asigna la orden allá a un técnico, entonces automáticamente le aparece... Puedes abrir el dashboard de Sammy. Automáticamente, por ejemplo, ya Manuel sabe cuántas órdenes se le han asignado a él. Entonces él ya sabe en cuáles está trabajando y cuáles no. En este caso Manuel es el encargado del área técnica. Entonces él tiene asignados los equipos y él también pues actualmente Carlos está aprendiendo. Si se dan cuenta el área de Manuel, este es mi escritorio, el que yo tenía antes. Un escritorio bastante normal. Gavetas bien ordenadas, ¿verdad? Con estas cajitas que también yo lo presenté en un video que hice. Vamos a estar dejando los links abajo. Más gavetitas acá con más herramientas. Si se dan cuenta, no es un taller así como ostentoso con muchas cosas. Simplemente pues tiene lo que más utiliza, ¿verdad? Tiene por este lado los iSockets y por acá va a tener algunas piezas de lo que es iPad. Más adelante acá quiero remodelar. Quiero hacer unos escritorios más bonitos porque aquí vamos a tener el área de remanufactura y dos puestos de microsoldadura. Y vamos a tener un área de remanufactura, cambio de tapas y cambio de piezas a este lado. Todavía estamos trabajando en ello. Manuel tiene acá algunos de estos como cajitas, ¿verdad? Y estos teléfonos están desarmados porque estamos esperando ya sea algún repuesto o aprobación, en este caso, de clientes. Algunas veces se pasan presupuestos y si el equipo está desarmado, pues simplemente se coloca acá para esperar confirmación. Manuel cuenta con una Sunshain. Esta fuente es bastante bonita, es la que más nos gusta a nosotros. Le heredé el cautín, el T3602. Uno que fue mi favorito en su tiempo. Él ama lo que es la ATEM. Entonces trabaja con una ATEM. Y actualmente tiene un AMSCOP. El que era mío, pues ya se lo heredé también a Manuel. Y cuenta con un osciloscopio sigle que de vez en cuando, pues ahí también está aprendiendo a utilizarlo. Una computadora, un extractor de humo Quick, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Un rotulito, una plantita. Acceso aquí al patio, que más adelante lo van a conocer. Y luego tenemos por acá, tenemos para abrir aquí lo que son teléfonos. Tenemos la TVCAP. Tenemos aquí toda la maquinaria de Nassan que la tenemos que colocar. Como les digo, esta parte la vamos a remodelar para hacer remanufactura de pantalla. Ya nos quedó pequeño esta área de taller, ¿ok? Y pues aquí Carlitos, que está aprendiendo. Tiene un I2C, tiene una Sunshain, un Casehead de microscopio y una ATEM. Y por acá tenemos la máquina de polímeros también, ¿ok? Entonces, los teléfonos, acuérdense que entran acá al taller, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, este teléfono, por ejemplo, problema de baseball, ¿verdad? Una vez que se le asigne a Manuel, Manuel ya es el responsable en este caso de trabajarlo, repararlo y también llevar un control en cuestiones de notas, ¿ok? Notas de comunicación entre el área técnica y recepción. Para que así cuando un cliente llame, cuando un cliente diga, hola, mire, mi nombre es Juan Pérez, no tenga que venir la secretaria y preguntar, ¿y el teléfono de Juan Pérez? No, simplemente, pues, la idea es que entregan notas y que vea cómo va el proceso del teléfono y que la secretaria pueda dar, en este caso, información de su teléfono sin necesidad de venir a consultar a lo que son los técnicos. Este mueble, la idea de este mueble, este estaba antes allá, lo trajimos para acá, pero vamos a estar haciendo un área ahí donde van a estar los teléfonos reparados, los teléfonos esperando por repuesto, los teléfonos esperando confirmación o los teléfonos pendientes de entregar, pendientes de pago, cositas así. Y, actualmente, todo está aquí, bajo llave, pero más adelante va a estar allá, ¿ok? Ahora bien, si se dan cuenta, es un taller muy, pues, sencillo, no tenemos nada del otro mundo, pero bastante funcional. Entonces, pues, acá están los dos técnicos trabajando y en constante comunicación para estarle dando bastante lo que es un feedback a lo que es los clientes. Aquí, actualmente, estamos trabajando lo que son Apple Watch, iPhones, MacBook, iPads y todo lo que tenga que ver con Apple. Ahora bien, otra parte que me gustaría enseñarles que están al segundo nivel es la parte de cómo manejamos el stock, el inventario y el control de lo que es ese stock, ¿verdad? De repente, Manuel viene y dice, necesito una parte. Entonces, todo ese inventario está cargado en Sammy. Muchos me preguntan, me dicen, Edgar, ¿puedo llevar el inventario en Sammy? Sí, pueden llevar inventario de tantos repuestos, pueden llevar inventario de accesorios también. Por ejemplo, si ustedes venden accesorios o teléfonos, también lo pueden llevar todo eso en Sammy, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, Sammy como que es el núcleo principal de que esto funcione ordenadamente, que podamos ver garantías, que podamos ver todo eso. Y más adelante, si quieren, vamos a hacer algunas tomas ahí de cómo llevamos también el control de Mercatelli, Mercatelli, porque Mercatelli me sirve para integrar el WhatsApp y así que varias personas puedan estar en lo que es el WhatsApp y también lo que son las redes sociales. Entonces, vamos a subir y les voy a enseñar cómo tenemos organizado lo que es el taller. Así que acá tenemos, entramos con huella y vamos para arriba. Ok, entonces, subiendo acá a lo que es la segunda planta, porque abajo no tenemos tanto espacio. Y aquí tenemos varias oficinas, pero luego les hacemos otro tour de esto. Tenemos Rocío, que en el área de iFix Place es básicamente como la encargada de bodega, de inventario, de cuadres y esas cosas. Esta pequeña bodeguita que tenemos acá es prácticamente donde está todo el inventario de las cosas que utilizamos actualmente en lo que es, en este caso, iFix Place. Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, tenemos lo que son estas cajas, ¿verdad? Cada caja está etiquetada con una letra o un número. En este caso, esta es la doble L. Ok, y acordémonos que, por ejemplo, si son pantallas de Uzi, pues estas traen lo que es su código de barras acá y todo esto está inventariado en lo que es siempre Sammy. Ok, entonces, un ejemplo. Viene Manuel y dice, no sé, ocupo una pantalla TXS. Ok, entonces eso se lo pasa, en este caso, a Rocío. Rocío es la encargada y le va a decir, bueno, qué número de orden es el que necesita esa pantalla. Ya Manuel le da el número de orden y entonces Rocío viene y le da la pieza a Manuel. Cuando Manuel recibe la pieza, entonces Rocío entra a Sammy y agrega la pieza que le acaba de dar a Manuel. Se la agrega a la orden para hacer dos cosas. Uno, llevar un control efectivo al inventario para luego sacar lo que son reportes. Y número dos, también para descargarla del inventario y agregarla a la orden. Entonces Manuel prácticamente solo viene por la pieza y es todo prácticamente lo que él estaría haciendo. Bueno, entonces el inventario está bien organizado. Como les digo, nuevamente, si se dan cuenta, tiene una letra que sería la ubicación y luego tiene lo que es el código de barra. Entonces, en Sammy, esta es opción, donde nosotros le agregamos la letra de dónde está, en qué ubicación está y una pequeña descripción para poderlo hacer. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente, lo que estaba hablando, ¿verdad? Sammy es bastante como el centro de un taller bien organizado, o de un taller prácticamente que funcione bastante sistematizado. El orden y todo lo que tenga que ver con cierre de caja finanzas, todo eso, pues, se integra bastante en lo que es Sammy. Entonces, por eso, pues, he hablado mucho de Sammy porque, pues, prácticamente nosotros, si se dan cuenta, en todas las áreas, lo estamos utilizando. Entonces, vamos nuevamente para abajo. Ok, entonces ya vimos lo que es el taller, un poco lo que es recepción, un poco la salita aquí que tenemos, un poco el taller. Como les digo, este video, pues, no quiero extenderme tanto en el proceso porque muchas cosas lo hacemos en Sammy y ya tengo varios videos de cómo está funcionando Sammy. Ahora bien, ya vimos el taller, ya vimos, perdón, la bodeguita, que está en el segundo nivel. Ahí está prácticamente todo el inventario de lo que se utiliza acá. Ahora, ¿qué pasa si en este caso, vamos a pasar por acá, ¿qué pasa si en este caso, por ejemplo, este teléfono ya llegar a estar listo? Edgar, reparan Android. De gama alta sí sabemos reparar algunos. En este caso, este nos lo enviaron por problemas de touch. Entonces, este está por problemas de touch. Cuando un teléfono se repara, automáticamente, Manuel está dando como el presupuesto, ¿verdad? En base a una lista de precios que tenemos. Cuando el presupuesto se aprueba, pasa reparación. Entonces, cuando ya se termina de reparar o se termina de colocar la pieza que estábamos esperando, entonces Manuel actualiza en Sammy una nota bien especificada de lo que se le hizo al teléfono y el precio también que se le está cobrando. Ahora acordémonos que si se ocupó una parte, ya ese trabajo lo hizo el encargado de bodega, lo agregó a lo que fue la orden, entonces ya debería estar cargada la pieza en la orden, ¿verdad? Ya Manuel solo tendría que cambiarla o en este caso Carlos y entregarla, ¿verdad? Y cobrar. Ahora bien, cuando ya un teléfono está reparado, se agrega una nota en Sammy y se procede a entregar a lo que es recepción. ¿Ok? Entonces, en recepción, ya pues acá nos encargamos de contactar al cliente. Cositas que hacemos es, por ejemplo, enviamos muchas fotos de cómo el paquete va empaquetado, valga la redundancia, nos aseguramos bien bien de limpiar, bien bien los teléfonos antes de entregarlo, cualquier equipo. Y si en dado caso es un cliente local, pues también se le envían fotos, se le envían videos de cómo todo está funcionando, videos de que se hacen las pruebas de todas las cosas como speaker, touch, face ID, la carga, y se hacen todas esas pruebas acá y se le envía un video al cliente como para decirle, mire, ya probamos todo, todo funciona. Cuando el cliente viene a parte de las pruebas, también se le hace firmar una hoja donde él está aceptando que todo está funcionando y las políticas de garantía que tiene su reparación. Luego que se entrega el teléfono, se entregan todos los teléfonos durante el día, pues ya simplemente se procede a cerrar el día, ¿verdad? A hacer un simple cuadre del día, que en este caso lo hace Rocío, que la conocieron ahí arriba, y acuadra el día y el día siguiente se hace el depósito de las ventas o de las reparaciones hechas en este día. Si se dan cuenta, es algo bastante sencillo, pero estamos tratando la manera de que funcione ordenadamente y bien sistematizado para que en este caso me pueda liberar un poquito de tiempo para yo dedicarme a otras cosas como el canal, la academia, estar estudiando, estar reparando también y poder ayudar a crecer un poquito más el negocio. Me gustaría saber en los comentarios de este video que les gustaría saber un poquito más de cómo llevamos el control en el taller para más adelante poder hacer un par más de videos y así poderlos apoyar en que aprendan un poquito sobre sistematizar, delegar y crecer el taller, que es la idea. Muchas veces nos enfocamos mucho en volvernos muy buenos técnicos y descuidamos todo el área, muchas áreas que involucra también el crecimiento, organización y sistematización de nuestros talleres. Así que, cracks, un videíto bastante sencillo, espero tomen muchas ideas y por favor déjenme en los comentarios qué otro videíto les gustaría acerca de esto, de la administración de talleres y todo lo que involucra esto. Nos vemos en un próximo video. Repreparar un café. Bye.